Muy preocupados se encuentran los más de 40 comerciantes que quedaron encerrados en el barrio Francisco Miranda por los cerramientos de la obra del puente de la calle 106. En este sector hay floristerías, hay lavanderías, hay sastrerías, hay laboratorios, hay hoteles. Ellos aseguran que los cierres no permiten el ingreso de los compradores a la zona. Llevamos dos días de cierre y las pérdidas ya se empiezan a notar y en el cual nosotros tenemos que cumplir con el sueldo de nuestros empleados y los gastos que son la vez pasada, se puede decir que nos llevamos casi a la quiebra total. Como si fuera poco, esta no es la única obra que han tenido que soportar los comerciantes. Al parecer, durante varias oportunidades les han hecho cierres similares. El solo hecho de construir el puente implicó un cierre de casi dos años donde los clientes no podían acceder, especialmente aquí por la carrera octava C. De manera que nuevamente, este cierre y los cierres anteriores, pues indudablemente que nos van a llevar a la quiebra. Lo único que ellos piden es que se den alternativas para poder facilitar el ingreso al sector de los clientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!